Ahora nos vamos hasta Danly el Paraíso con nuestro compañero Roldán Barahona que nos trae informaciones relacionadas a la crisis que siguen enfrentando ciudadanos extranjeros en el paso por ese departamento para cumplir ese deseado sueño americano. Adelante, Roldán, con usted. Buenos días, Sibel, buenos días, Fernando, en el estudio de la primera hora. El éxodo migratorio, no sé, acá en nuestro municipio, en nuestro departamento, inclusive pues con los días va incrementándose la cantidad de migrantes irregulares que ingresan a esta zona fruguesa oriental de nuestro país. Por ello, pues las autoridades sanitarias, entes involucrados también en la atención a los migrantes, pues se están capacitando para ser más tranquila o mejorar, sobre todo, la atención a estas personas que por algunos días estarán en nuestro municipio. Escuchemos al doctor Andor Políndrez, que nos ha cumplido este informe. Importantísima la capacitación. Se trata de la aplicación de normativas para lo que es atención a migrantes. Se está buscando estrategias, el taller es para buscar soluciones, para trazar estrategias, para buscar posibilidades de que los migrantes tengan una mejor atención. Están involucrados como agente rector la Secretaría de Salud, quien nos viene a dar este taller para aplicar lo que es el protocolo de atención a migrantes. Están involucrados en la Cruz Roja, Médicos del Mundo, Chaifon, algunas otras organizaciones como son, por ejemplo, la Región Sanitaria de Salud, con sus, por ejemplo, director como es el director del Centro de Salud Nueva Esperanza. Es que sabemos y de todos desconocimiento que la migración a medida de que han surgido los días pues ha incrementado y es una problemática que como departamento, como municipio de Anlí nos esperaba. Yo creo que ni el país como tal lo esperaba. Y podemos ver hoy que este problema no solo es departamental, sino es a nivel del país, a nivel del mundo. Bien, compañeros, ayer informábamos en el noticiero estelar acerca de la muerte de un recién nacido tipo de venezolano que falleció, pues, al ser atendido en el Hospital Básico de Alvarado, duró cinco días y por insuficiencia respiratoria falleció este recién nacido acá en Anlí. Y con esto ya van veinte migrantes que fallecen por diversas circunstancias, compañeros, en territorio hondureño, pero sobre todo aquí en el departamento del Paraíso. Este es mi informe. Con esto retorno con ustedes. Buenos días.